Soy Juan Pablo Murgia, enólogo de Bodega Otronia. Les mando este video para vinosargentinos.com Les voy a contar un poco de nuestro proyecto de Bodega Otronia. Bodega Otronia es un proyecto muy especial, principalmente por su ubicación geográfica. Estamos en el paralelo 45, al sur de la provincia de Chubut, casi límite con Santa Cruz. Es realmente un proyecto de exploración y de trabajo en una zona extrema. Este lugar es muy particular, porque tiene características únicas, más allá de la geolocalización. Es probablemente el viñedo más al sur que hoy se esté desarrollando en todo el mundo. Algunas características muy especiales de este lugar son el clima, estamos en una de las zonas más frías de Argentina, produciendo vinos en una región Winkler 1, con temperaturas realmente extremas, incluso durante el ciclo vegetativo normal de la planta, combatiendo heladas con sistema de aspersión para evitar daños por helada. También defendiéndonos de los vientos extremos que tienen estas latitudes, y muy típicas de la Patagonia. Y bueno, son factores que una vez que son controlados son realmente muy positivos, porque dar un carácter al lugar único, y una sensación en los vinos, un perfil sensorial muy especial, niveles de acidez muy especiales, difíciles de lograr en otras regiones, que nos permiten tener un desarrollo aromático realmente muy interesante. Y por supuesto los suelos, nada de esto sería posible si no tuviéramos suelos aptos. Acá tenemos un abanico de suelos muy interesante, desde las arenas eólicas, pasando por las arcillas de origen lacustre, las rocas que vienen del fluvial, que bajan del río Senguer, desde la cordillera de los Andes, y desembocan en el lago Musters, que es nuestro lago vecino a nuestro proyecto. Y después, bueno, parte de fragmentación de la roca madre, de la zona que tiene un alto contenido de carbonato de calcio, esta combinación de suelos hacen que, sumado a los factores climáticos, hagan de este lugar un lugar único. Y por supuesto, este es un lugar virgen, con un grado de pureza y naturalidad, que lo hacen todavía más especial. Todos nuestros viñedos son orgánicos certificados, pero la verdad que el esfuerzo por ser orgánico en esta zona, la verdad que es bastante simple, porque estamos en un lugar con muchísima, con muy baja humedad relativa, los vientos secan el ambiente, y hacen que sea prácticamente una viticultura orgánica. Y bueno, trabajamos principalmente con Pinot Noir y Chardonnay, pero también tenemos algunas alternativas como el Geustraminer, el Pinot Grillo. Y bueno, hacemos algunas selecciones puntuales de los viñedos, de los bloques que más nos gustan, y así nace nuestra serie de bloques. De Otronia, bloque 1 y 3 y 6, y después nuestra marca, que es 45 rugientes, que es un diseño de cortes de diferentes regiones de nuestro viñedo. Y bueno, realmente son vinos que dan que hablar, son realmente muy interesantes, especiales, y tienen un carácter de lugar único, que nuestro lugar es el pueblo de Sarmiento, en el sur de Chubut. Así que bueno, para todos nuestros amigos de Brasil, espero que lo puedan probar pronto, y conocer de qué se trata, y entender los sabores, los aromas y sabores de los vinos de la nueva Patagonia Extrema, en este caso sur de Chubut. Bueno, les mando un saludo grande, y espero que pronto prueben nuestros vinos. Gracias.